Hola, mi nombre es Rodrigo Girauzens, estoy cursando el último año de Ingeniería en Petróleo. Me gustaría recomendarles que estudien esta carrera, ya que es muy apasionante poder mezclar e incorporar contenidos de ciencias como la matemática, química y física con ciencias de la tierra, como por ejemplo es la geología. Por otro lado, te brinda un panorama, obviamente desde el punto de vista ingenieril de toda la cadena productiva energética del petróleo y gas, desde la perforación, pasando por reservorios y producción, hasta que el fluido obviamente llega a la refinería, si es que te gustan más los procesos químicos en este caso. Con todas estas herramientas vas a poder desenvolverte en la industria sin ningún problema y las puertas al mundo laboral van a ser muchísimo más favorables. Les mando un saludo grande y espero que se puedan anotar.